Las setas, el huitlacoche, el chocolate y el maíz pareciera que no tienen nada en común. Estos son ejemplos de productos mexicanos y orgánicos. Quienes los cultivan han hallado en este nicho de mercado una oportunidad para salir adelante conservando sus tradiciones. Estas son sus historias. La empresa nació hace 10 años en la parte de atrás del garage. Hemos llegado a ser una empresa que ya estamos exportando. Tenemos una capacidad instalada de casi 3,5 toneladas diarias de seta fresca. Somos cuatro mujeres los que estamos trabajando y dos hombres que estamos colaborando dentro del proyecto. Estamos localizados en Xochitlahuaca, Guerrero, por Costa Chica. La empresa inició hace tres años, que primero fue un proyecto para entregar por una materia. Y ya ahorita ya estamos produciendo el chocolate. Somos unos productores de maíz criollo. El más fuerte, el que andamos impulsando y moviendo más es el guarute. Así le llamamos nosotros, es guarute y es el maíz azul. Somos 40 socios de una superficie de 250 hectáreas. Buscamos la forma de incrementar tanto el volumen como la calidad de la producción y introducirlo al mercado orgánico internacional. La honestidad es pieza clave en el éxito que están logrando estos productores. Unos en los mercados nacionales y otros trascendiendo fronteras. Nosotros lo que ofrecemos es un chocolate 100% natural porque no utilizamos azúcar para endulzarlo, sino que utilizamos un producto que igual lo extraemos directamente de la caña. Es natural 100% también. Por eso nuestro producto es un producto orgánico. Hasta ahorita muchos sí les ha gustado el chocolate. Tachua. Estamos vendiendo a tortilladoras, gente de restaurantes. Buscamos la forma de reintegrar estos productos a lo que es la cultura mexicana. Y con tiempo cuando estamos creciendo la producción vamos a exportar. El Cuitlacoche. Fuera de México nos están pagando unos precios extraordinarios por él. Tiene una apreciación y un valor culinario extraordinario. En los mercados internacionales los chefs que nos lo compran. Estos son los productos orgánicos no tradicionales y sus historias. En donde sus protagonistas nos dicen en donde radica lo que han alcanzado. Son tres palabras clave, la verdad. Tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que trabajar. Pues sí, que se animen y que si tienen una idea igual como nosotros, que era una idea, que lo lleven a cabo. Y tienes que perseguir tu sueño, ¿no? Todo empieza en una servilleta y termina en una bolsa de plástico que hemos invertido ya en maquinaria. Estamos certificados por varios organismos internacionales, la Zagarpa, en fin, todo lo que hay que tener para montar un negocio como Dios manda, ¿no?